¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a estar usando la nueva paleta de Anastasia. Se llama Fall Romance. Esta paleta es perfecta para el otoño. Los tonos son bellísimos. O sea, vean qué hermosura. Y para este video nomás les voy a enseñar rapidito cómo se aplican las sombras. No va a ser así un tutorial así de paso a paso. Nomás quiero que vean cómo se aplican. La fórmula es increíble. Tienen buena pigmentación. Se sienten súper suavecitos. Y pues sí, vamos a empezar rapidito. Como siempre, me voy a preparar los párpados con un corrector. Voy a estar usando el de Anastasia Magic Touch. Lo voy a estar difuminando con la esponjita de Off Cosmetics en toquecitos. También pueden usar su dedo con que quede así bien difuminado y el tono parejo en el párpado listo para las sombras. Así va a quedar muy bonito. Rapidito lo voy a sellar con el polvo compacto Fit Me de Maybelline. Estoy usando una brochita de Profusion. También pueden usar un polvo translúcido o una sombra mate que sea del mismo tono de su piel. Esto les va a ayudar demasiado para poder difuminar las sombras más fácil y rápido. Y otra vez para este estilo de sombras me voy a estar aplicando un tape en la parte exterior para que se me haga más fácil de hacer este maquillaje. Primero voy a agarrar esta sombra de aquí usando la brochita de Profusion. Este es número ES6. Y esto lo voy a estar aplicando primero en la parte exterior, arribita de la cuenca. Y quiero la mayoría del producto. Lo voy a estar difuminando hacia la parte del centro, pero todavía lo voy a dejar arriba de la cuenca. Esto quiero que esté visible cuando miro hacia adelante. Y así pueden ver que cuando lo empiezo a difuminar hacia esa área de ahí no tiene mucho en la brochita, pues mucho del producto. Y así es como lo quiero porque no quiero mucho en esa área de ahí. La mayoría lo quiero en la parte exterior. Y sí tiene mucha, mucha pigmentación esta sombra. Así que sí tienen que tener mucho cuidado de no empezar con demasiado. Y pues así en pasos pequeños difuminarlo. Si lo quieren más oscuro, nomás pueden agregar poquito más. Y sí lo voy a difuminar hacia la parte exterior, hacia la cola de la ceja, pues. Y como dije, sí les va a ayudar demasiado si sellan el corrector antes de aplicar las sombras para que sí se difumine más fácil. Voy a agregar poquito más en esta área de aquí, pero esto pues no se me hizo muy necesario ya cuando terminé las sombras, pero lo voy a estar aplicando aquí. Pero pueden brincar este paso si quieren. Así como si fuera delineador más o menos, arribita de la raíz de las pestañas, en la parte exterior. Voy a agarrar otra vez el corrector Magic Touch de Anastasia y con una brocha plana voy a empezar a hacer la cuenca cortada. Como siempre, para que la orilla quede muy bonito. Ayuda si estiran el párpado levantando la ceja. Usen una brocha así que se pueda hacer muy, muy plana. Y pues sí, hagan la orilla más arriba de su cuenca, que esté visible cuando miren hacia adelante, para que así sus ojos se vean grandes y resalten más las sombras. No lo apliquen en su cuenca. Aquí están creando otra cuenca pues. Y depende de qué tan dramático o qué tanto quieren que resalten las sombras. Voy a aplicar poquito más en el resto del párpado. Y hacia la parte exterior quiero que quede bien difuminado. Así no que se note una línea como la cuenca cortada pues. Así como se ve la línea muy bonito. En la parte exterior no quiero que se note una línea. Lo voy a difuminar muy bien y así que quede como un piquito más o menos arriba de la sombra que me apliqué. Así como el delineador. La sombra café pues no quiero cubrir mucho de eso. Pero sí que quede bonito y difuminado. Y antes de que se seque el corrector voy a aplicar esa sombra rapidito en la parte interior usando una brocha pequeña. Aplicando las sombras encima del corrector cremosito va a ayudar para que resalte más la pigmentación y el color de la sombra. Así que traten de hacer esto antes de que se seque el corrector. Y voy a estar aplicando otras dos sombras de brillo. Así que voy a tratar de hacer esto rapidito antes de que se seque el corrector. Luego voy a aplicar esta sombra de aquí un tono oscuro. Así que voy a tener mucho cuidado. Primero lo voy a aplicar en la parte del centro. Así de arriba abajo. Obvio quiero que quede difuminado. Que las orillas queden difuminado pues. Así que nomás levemente para difuminarlo con la sombra de brillo que ya tengo ahí en la parte interior. Levemente así, sin tener mucho el producto en la brochita. Lo voy a empezar a difuminar así ya que los dos colores se mezclen así muy bonito. Pero obvio voy a tratar de no cubrir mucho de esa primer sombra que me apliqué. Y luego me voy a aplicar este tono hermosísimo que creo es mi favorito de esta paleta en la parte exterior. Voy a usar una brocha pequeña. Y lo voy a aplicar primero en toquecitos. Y para todo sí agregué varias capas. Solo porque quiero que resalte mucho la pigmentación. Y quiero que se note mucho el color. Y pues así lo voy a aplicar en la parte exterior. También quiero que quede bien difuminado con el otro tono que ya tengo ahí en la parte del centro. Y sí se mezclan muy bonitos. Quisiera hacer otro maquillaje usando este color en todo el párpado. Porque es un color bellísimo. Díganme en los comentarios si quieren ver otro tutorial usando esta misma paleta. Otra vez voy a agarrar esta brochita y con solo poquito del producto voy a empezar a difuminar las sombras poquito más. Y pues sí que quede muy bonito la parte de arriba pues de la cuenca cortada. Y quiero usar aunque sea 5 sombras de esta paleta. Solo para que vean como se aplican. Y pues dije por qué no agregar un poco de brillo en el lagrimal. Y este tono moradito se me hizo perfecto. También quisiera hacer otro maquillaje con este tono en todo el párpado. Porque es un tono hermosísimo. Ahora voy a agarrar el tono morado en la puntita de esta esponjita y lo voy a aplicar en la línea de agua. También pueden usar un Q-tip. O si tienen un delineador pues nomás usen ese. De un tono morado. Y eso también se ve súper bello así solito sin aplicar sombra en la parte de abajo. Para que resalte más el tono morado ahí en la línea de agua. Y el último paso es de aplicar rímel en las pestañas de abajo. Estoy usando el de Anastasia. Se llama... ¿Cómo se llama? Lash Sculpt Mascary. También es uno de sus nuevos productos. Pero sí, quiero que me digan en los comentarios qué piensan de este maquillaje. Díganme en los comentarios si quieren que haga otro maquillaje. Si quieren algo más sencillo, elegante así pero sencillo todavía con esta misma paleta. Díganme en los comentarios. Y por favor no se les olvide dejar su like en este video y compartan este video con sus amigos y familiares. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero con todo mi corazón. Y los veo en el próximo video. Bye!